hola amigas y amigos de picnic soy el chef yogui mariano garcés les voy a compartir un tip muy bueno sé que hay mucha gente que no tolera la lactosa así que vamos a hacer una leche de amaranto dije lactosa no la lactosa que se sienta al lado en tu banco todas las mañanas sí entonces con un poco de agua y con amaranto que creen esta bolsa tan solo cuesta 15 pesos es un cuarto de amaranto lo compramos en cualquier mercado por 15 pesos sacamos cuatro litros de leche tenemos dos formas de hacer la leche esta es muy fácil y muy práctica vamos a usar una taza para medir vamos a poner amaranto en una taza con esta taza de amaranto voy a hacer un litro de leche esta es la forma fácil vuelvo a repetir ponemos solamente amaranto en la licuadora y ahora completamos con agua otra forma de prepararla es como en un jarrito de la misma manera pero como un atole vieron como preparan un atole que lleva un poco más de tiempo y luego hay que dejarlo enfriar y guardarlo en refrigeración a trabajar la licuadora listo al cabo de dos minutos ya se integró nuestro amaranto que se licó muy bien con el agua entonces déjenme contarle que en este vaso de leche de amaranto tengo el doble de calcio que si tomara un vaso de leche de vaca normal así que hay que probarlo siempre van a encontrar un sabor a cereal un tanto dulzón si necesitas un poco más de dulce puedes ponerle unas fresas que no suben para nada el índice glicémico si tenemos algún diabético del otro lado o también si pueden frutas azucaradas pueden ponerle manzana plátano también el amaranto tiene dentro de sus propiedades vitamina b1 b2 y b3 aparte de 11 aminoácidos que tu cuerpo necesita es un perfecto complemento para la asimilación del calcio así que si están en proceso de desarrollo de sus cuerpos en el momento la pubertad es ideal